Javier, para poder llegar al éxito. Yo no conozco a nadie que haya llegado al éxito sin antes haber tropezado. A mí me tocó tropezar de una manera bastante pesada, bastante fuerte, pero literalmente eso me hizo ser un mejor ser humano. Y ese mejor ser humano prácticamente fue el respeto que me gané dentro y fuera de las canchas. No fue sencillo, o sea, fue una situación muy complicada en mi vida, pero fue una prueba que yo decía, si paso esta prueba, ahora sí voy a llegar a donde de verdad quiero llegar. Y tuve que trabajar 11 años, llegando dos horas antes de sacar entrenamiento, saliendo una hora después de que salían todos, preparándome de en cuerpo y lleno para poder ser campeón. Porque yo sabía que siendo campeón me iba a quitar una losa de encima que yo estaba cargando durante tantos años. Y luego tu llegada a la América, Adolfo, ese es un momento muy especial, porque la América es, ya sabemos, lo que es Chivas, lo que es Cruz Azul, Pumas, pero la América tiene significados muy fuertes. Es como te consagraste llegando a la América, la verdad. Sí, fue una situación bien extraña, Javier, porque ya habíamos sido campeón con Necaza, ya habíamos estado trabajando con Raúl Arias, que era el entrenador. Y íbamos a empezar la pretemporada en Cochitlán. Entonces, llego yo al entrenamiento y me dice Raúl, Adolfo, ven a mi oficina. Me dice, no te cambies, ya no eres parte de este equipo. Entonces le dije, Raúl, ¿cómo estás diciendo? Me dice, sí, me acaban de hablar de América, mañana te presentas en América. Así fue como me dijeron que iba a llegar a América. Entonces, al día siguiente, llego a América y yo de niño, era Néstor Rafael Verderi. Yo de niño me tiraba y decía Verderi, que eran los porteros que yo veía. Paco Castrejón, Rafa Puente, Néstor Verderi, el mismo Raúl Urbañanos, que eran los porteros que yo veía de América. Entonces, cuando llego al club, se abre la puerta del vestidor y sale Néstor Verderi. Y me dice, hola, soy Néstor Verderi y soy el entrenador de porteros. Entonces le dije, Néstor, déjame darte un abrazo. Entonces me dice, ¿por qué? Porque yo era Néstor Verderi de niño. Entonces, cuando llego a casa, pongo el uniforme en la cama. Y le digo a mi esposa, le digo, mami, ven. Entonces llega, me dice, ¿qué pasó? Le dije, soy el portero de la América. Y entonces voltea el uniforme, me voltea a mí y me dice, pues trabajo es trabajo. Entonces, ella pensaba, porque los comentarios de todos los que estábamos en Necaxa, que se iban a América, no funcionaban. Los jugadores terminaban regresando a Necaxa o yendo a otro lado porque podían fracasar. Y América tenía 13 años de no salir campeón cuando tuvimos la bendición de salir campeones. Entonces ya le dije yo, no, mami, no estás entendiendo. Es que yo soñé ser portero de primera división. Luché y llegué a ser portero de primera división. Soñé de llegar a la selección nacional y lo conseguí. Soñé de ganar Zitlalis y lo conseguí. Pero nunca soñé que el equipo, que mi padre y yo veíamos cuando yo era niño, que yo iba a ser el portero de América. Entonces me dice, ah, no, entonces está bien. Entonces ahí fue una situación de cambio en mi vida deportiva. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!